¿Se robó un ejemplar, un tirica o se extravió en el Jardín Botánico? Contanos. Bueno, esa pregunta falta responder por los investigadores de investigación de delitos porque hace tres semanas, Amalia, desaparecía uno de los ejemplares del sexo masculino de este tirica que estaba en el zoológico ahí en el Jardín Botánico. Hace tres semanas, el 3 de septiembre. Exactamente. ¿Cuándo nos enteramos? Ayer la concejal Jazmín Galeano presentó la denuncia y una solicitud aparentemente de intervención del zoológico de Asunción debido a este episodio. Ella manifestó por lo menos que presuntamente se habría robado, que se pudo haber forcejeado el candado. Hoy estuvimos haciendo averiguaciones allí. El doctor Martínez nos decía que no, que no hubo rastro de que se haya forcejeado el candado. Pero otro guardaparque nos comentaba si el candado estaba en el suelo. A lo mejor el tirica empujó la puerta y salió, me decía. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? De repente somos ciertamente incrédulos, ¿verdad? Porque no sé si iba a tener hasta tal punto el intelecto, el felino, ¿verdad? De saber que no se colocó bien el candado y que tenía la oportunidad de salir. Ahora que le dieron la llave y él arriba abrió el candado. Exactamente. Sabemos que son inteligentes, pero no llegan a tal punto. Exactamente. Y bueno, lo cierto es que está desaparecido una especie que está en peligro de extinción. No se sabe nada acerca de su paradero. Y por sobre todo, esta versión que falta confirmar, ¿se escapó o se extravió? ¿Está dentro del predio? No, nadie sabe. ¿Tenemos un solo ejemplar en el jardín botánico o tenemos más? Tenemos cuatro ejemplares que son machos. Ellos, estos que estamos viendo en pantalla, están en tres jaulas diferentes porque no pueden convivir entre sí. Y el otro felino estaba en otro sector de adecuación desde hace aproximadamente cuatro años, me decía el doctor Marcos Martínez. Y de ahí justamente se habría llevado y descubrió el guardia que estaba ingresando en el turno noche al hacer su recorrido. Se percató que no estaba. Tenemos las entrevistas. Vamos a escuchar lo que decía. El guardia entrante del turno noche se percató que el tiriga no se encontraba en su jaula. Entonces se comunicó con su jefa inmediata y se realizaron las denuncias pertinentes. Entonces vinieron la gente de investigación, se percataron de que no se forzó ningún candado. Creo que ellos van a sacar el informe de eso. Entonces no es como dice la concejal Jasmín Galeano que se forzó el candado. Tampoco podemos hablar de un robo porque no hay pruebas. Entonces eso es lo que pasó. Bueno, ¿qué podemos hacer en el caso que lleguemos a ver a este ejemplar? Bueno, llamar de ser posible al 911, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios que generalmente están también capacitados para hacer este tipo de rescate. Y por sobre todo que pueda ser llevado nuevamente hasta el zoológico Asunción. Porque me decía el doctor y otra doctora también con la que hablaba veterinaria, estos no son animales domesticables. Porque tiene una garra muy filosa y unos dientes también. Bien, imagínense tener esto en el patio de casa, te puede arrancar el dedo, la mano, por más de que uno le crie desde pequeño. Cuando llega a la etapa del celo, cambia su comportamiento y se vuelve más agresivo. Así que no es un animal que pueda ser domesticado, aparte puede tener enfermedades de no ser cuidado debidamente. Así que si alguien ve, llamar a la comisaría más cercana o a los bomberos voluntarios de Malia. Gracias, Anata.